Bueno, Brian, contanos un poco de lo que fue la semana del Manta, el Challenger, que acabas de jugar. Bueno, la verdad que fue una semana muy importante para mí, más allá de haber ganado el torneo en singles y en dobles. Fue una semana importante porque este año no venía muy bien, tuve varias, dos o tres lesiones, y eso me impidió jugar muchos torneos y la confianza que generó, la continuidad de partidos. Entonces, creo que fue especial para mí porque me ayudó a creer un poco en mi vuelta, agarrar confianza nuevamente, volver a tener esa adrenalina ahí en la cancha. Y bueno, la verdad que fue por eso, aparte de que me sirvió mucho para el ranking y para los puntos, creo que más allá de eso me dio muchísima confianza para lo que resta del año. Contanos de las redes sociales del Twitter y del apoyo que tuviste por Internet. Sí, la verdad que fue muy lindo, fue muy lindo, fue muy linda toda la semana. También eso me ayudó muchísimo porque cuando uno viene con pocos partidos encima, con lesiones y con impedimentos todo el tiempo, es duro para un jugador de tenis. Y el tenis es un deporte donde en la cancha está uno solo. Y no es como el fútbol que uno puede mirar para los costados y tener diez compañeros, sino que está uno solo adentro de la cancha tomando decisiones. Obviamente siempre se sabe que tu familia, tus amigos te apoyan, tu entrenador, tu equipo de trabajo, pero cuando mandé esos mensajes en Twitter y en Facebook, la verdad que me surgió un apoyo espectacular que me puso muy contento. La verdad me puso muy contento y me dio ánimos a saber que la gente, a pesar de que está lejos, digamos que está acá en Argentina, sigue apoyando y nos sigue. Eso fue muy lindo. La verdad que se coparon mucho, yo también me copé mucho. Y bueno, al final terminé prometiendo una raqueta si ganaba el torneo, así que salió todo completito. Ayer justo vino el chico que ganó la raqueta y pusimos una foto en el Twitter y todo. Bueno, ¿y qué viene ahora? ¿Qué objetivos te planteás para lo que resta del año? Bueno, ahora me estoy yendo el sábado a la mañana temprano a Brasil a jugar un Challenger en Campos, Campos de Yerdao, que es un Challenger especial para mí también, porque ya lo gané dos veces seguidas, los años consecutivos. Entonces es un Challenger especial para mí, así que creo que va a ser una semana linda y aunque el torneo esté difícil, esperemos que pueda ser un buen resultado. Y después volver acá a entrenar para irme a la quali, a la clasificación del US Open. Y después, bueno, después veremos, depende del ranking que tenga y cómo venga el calendario, pero creo que voy a jugar a algunos Challengers acá en Sudamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!